Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un paquete de videos de Microsoft Project 2013 En este primer video vamos a tratar el tema de configuración en primeros pasos Ok, vamos a explicar primero el entorno del MC Project 2013 Primero vamos a ver la barra de herramientas de acceso rápido Está conformado en la parte superior izquierda En este recuadro verde Y se viene a hacer la barra de herramientas de acceso rápido La cinta de opciones Viene a ser todo lo que está dentro de este rectángulo rojo Que está conformado por las pestañas tareas, recurso, proyecto, vista, crear informe, formato Y cada una de estas fichas está conformado por paneles Ok, también en esta oportunidad vamos a ver lo que es el área de información Donde se introduce la información del proyecto Donde se pone el nombre de las tareas La duración, el comienzo que se calcula por defecto En fin, como están vinculadas y todo eso Luego de ello, al lado derecho Tiene el área de diagrama GAN Donde se muestran las barras del diagrama GAN El tipo de tarea El tipo de tarea en el proyecto Hay dos tipos de tareas Que puede ser programada manualmente o programada automáticamente Ok, todo ello se va a explicar directamente en el proyecto Entonces vayamos a abrir el proyecto Por defecto, cuando abrimos el proyecto Nos muestra la siguiente ventana Donde nos muestran los proyectos recientes Nos da una opción de abrir un proyecto Abrir otros proyectos Y las diversas plantillas que hay en el proyecto Empecemos con un proyecto en blanco Ok Lo primero que vamos a hacer acá Es irnos a vista Y eliminar, desactivar Lo que es escala de tiempo Porque no lo vamos a ver aún Ok Lo siguiente es Ver un poco el tema de Configuración Opciones Vamos aquí En archivo Opciones Estando en general Vamos A Ver Tema de Office En blanco Es medio tétrico Entonces está gris claro Seguimos a aceptar Y toma otro color Nuevamente Opciones Opciones En general Podemos ver Tema de Office Listo oscuro Y ya resalta más la figura Ok Ustedes pueden escoger el color que desean Y trabajar Yo prefiero trabajar con el gris claro Ahí está Bueno Después de eso Vamos a ver Lo que es La barra De herramientas De acceso rápido Como les dije En la introducción Conformada por estos iconos Que están En la parte superior izquierda Por ejemplo Aquí yo quiero que aparezca El botón nuevo Quiero que aparezca El botón abrir Quiero que aparezca El botón guardar Como Se dan cuenta De esa manera Porque si no abría Yo no activaría Estos botones De aquel archivo Nuevo De esa manera O archivo abrir De esa manera En cambio Si yo lo tengo aquí Ya en mi barra De acceso rápido En el botón nuevo Automáticamente Se abre un archivo nuevo Quiero abrir Entonces me manda de frente Para abrir Me ahorro tiempo Guardar como Aquí tengo el botón Y digo como guardar como De manera sencilla Por ejemplo Yo quiero agregar El asistente de diagrama No hay acá Entonces digo Más comandos Voy aquí En barra de herramientas De acceso rápido Busco aquí Todos los comandos Y digo Asistente de diagrama Ahí está Agregar Lo pongo al último Ahí está Aceptar Ahí está Así está Más adelante Lo vamos a usar Ok Por ejemplo Yo quisiera Agregar mi barra De acceso rápido Y por ejemplo Aplicar sangría Y derecho Agregar Y ya está De tal manera Que cuando yo estoy Por ejemplo En otra pestaña Me encuentro ese botón Me voy de frente Al acceso rápido Yo recomiendo Poner a la barra De acceso rápido Los botones Que se usen Con mayor frecuencia También se puede usar Se puede poner Este Anclar En la barra De acceso rápido Todo Un panel Por ejemplo Yo quiero aplicar Anclar El panel Puente Clic derecho Agregar a la barra De herramientas Tengo acá Ahí está Toda la Ok Pero que pasa Si ya se llena mucho Y quiero eliminar algunos Hago clic Eliminar de la barra Clic Eliminar de la barra De esa manera Se hace Ok Ahora vamos a ver Lo que es La cinta de opciones Como expliqué al inicio También La he conformado Por las Pestañas Tarea Recurso Proyecto Vista Crear un informe Formato Y cada Picha O pestaña Está conformada Por paneles Por ejemplo Tareas Está conformada Por ver Diagrama Gamera Portapapeles Fuente Programación Tareas Y otros Y así Cada una de las Fichas Está conformada Por diversos Paneles Pero por ejemplo Yo quiero crear Una ficha Propia mía Con mis propios Paneles ¿Cómo lo hago? Clic aquí Personalizar Simple Sinta de opciones Ahí está Personalizar Simple de opciones Otro modo De entrar Era por archivo Opciones Y voy A personalizar Cualquiera De los dos Modos Valen Ok Quiero crear Uno nuevo Entonces digo Nueva pestaña Aquí Cambiar Nombre Por ejemplo Le digo Que sea Personalizado Aceptar El grupo Lo voy a llamar Que en el grupo Se llame Zoom Zoom Como una lupa Aceptar Aceptar Y aquí Tengo que agregar Los comandos Que voy a usar Con frecuencia Por ejemplo Por ejemplo Acercar Todos los comandos Me voy a acercar Acercer Acercer Y busco proyectos Y busco proyectos Completos Proyecto completo Ok Nuevo grupo Nuevo grupo Este grupo se va a llamar Gan Gan Lo voy a llamar Gan Aceptar Y aquí Voy a poner El asistente Diagrama Gan Voy a poner Aplicar Sangría Anular Sangría Aplicar Sangría Voy a poner Dividir Tarea Con La letra D Aquí debe estar Dividir Tarea Y el otro Que es Reprogramar Con R Reprogramar Cuando yo creo Una pestaña En mi cinta de opciones Lo hago con la finalidad Que esa pestaña Lo voy a usar Con frecuencia Ok Aquí está mi pestaña Personalizado Y tengo Mi panel Zoom Y mi panel Gan Se supone Que si yo estoy creando Este es porque Lo voy a usar Con frecuencia Más adelante Al momento De ir avanzando En la creación De mi Proyecto Ok El otro tema Es el tipo de tareas Programada manualmente Programada automáticamente Programada manualmente ¿De qué trata esto? Aquí Pongo por ejemplo Tarea 1 Tarea 2 Ok Si yo voy acá Se dan cuenta Que el icono Aparece Programada manualmente No me da las duraciones Le pongo Por ejemplo 4 Y le pongo 6 Ok Pero ahora voy a cambiar Programada automáticamente Del mismo modo Tarea 1 Tarea 2 A diferencia De programada manualmente Donde es automático Le pone por defecto La duración de un día Y como comienzo Le pone El comienzo de proyecto En este caso Le está poniendo El 11 de noviembre De 2013 Ok Está poniendo Para el lunes 11 de noviembre De 2013 Por defecto Que es el comienzo De proyecto Como no hemos definido Nada hasta el momento Y ahí estamos Un día Sábado Sábado y domingo No se trabaja En este calendario Por lo tanto El proyecto Empezaría un lunes Por eso lo pone El lunes 11 De noviembre de 2013 Entonces aquí Yo puedo cambiar La duración 4 6 Hasta ahí No hay ni una diferencia Cambio El manual Lo toma el día Que estoy poniendo ¿No? Se dan cuenta Es una de las diferencias Que hay hasta el momento Ahora Les voy a vincular Vínculo Fin comienzo Fin comienzo Si ustedes dan cuenta Cuando es una programación manual No importa Si ese día es laborable o no Igual lo programa En cambio Cuando es Programada Automáticamente El programa Piensa Y dice Sábado y domingo Es día no laborables Y lo manda A quienes Y el lunes ¿No? Porque hoy día Estamos haciendo el proyecto Es un sábado La otra cosa Una vez que ya Está vinculada Con esta programación manual Ya no se cambia La fecha de inicio De las actividades Cuando se aumenta Duración Por ejemplo Yo este proyecto Lo aumento 6 días Y se dan cuenta Que mi tarea 2 No se ha movilizado En cambio En cambio Cuando es programación Automática Yo pongo 6 Mi tarea 2 Se desplaza Cosa que no sucede Con una programación manual Por eso es que yo siempre Recomiendo Poner tareas nuevas Como programada Automáticamente Y de esa manera Nos evitamos Problemas Cuando cambiamos Las duraciones Al momento De hacer nuestra Primera Programación Ok Espero les sirva Este primer video Del MC Project 2013 Dice